¡Ajúdate mi China, que te están pelando! Siento una voz que me dice, agústate, que te están pelando Siento una voz que me dice, agánchate, que te están pelando Y yo pasé en el tonto si no supiera, y uno tiene que estar moca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice, agústate, que te están pelando Siento una voz que me dice, agústate, que te están pelando Siento una voz que me dice, agústate, que te están pelando Que yo me voy con mi China, caramba, a vacilar pa' noche Agústate, que te están pelando Si tú me llevas, te llevo, si tú me tiras, te tiro Agústate, que te están pelando Siento una voz que me dice, agústate, que te están pelando Bótalo, bótalo Música Música Abústate, que te están pelando Abústate, que te están pelando Ay, siento una voz que me dice, cuyo que te están guiando Abústate, que te están pelando Pero yo no me escondo en el diablo Porque yo soy buena que dice, agústate, que te están pelando Oye, el timbal 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 ¡Gracias!